Vamos a matar a todo esto, hijo de puta Oye, Tom No puedo sacar mi plata de Binance ¿Te has hablado Code con eso? Sí, me rechazan las solicitudes ¿Tenés mucho Code? Como 500 dólares, no es mucho No es tanto Pero igual es tu plata Claro Y cuando intento comunicarme con ellos Es como mucha pega Y no tengo tiempo ¿Comunicarte con qué método? Con el... Donde dice contáctenos Y ahí trato de contactarlos a ellos A Binance ¿Pero qué método de comunicación te llevo? Ah, cualquiera No encuentro correo, teléfono Ni siquiera chat Ah, no hay Hay, pero empiezan a preguntar cosas Y esto otro Y que te tiran pa' allá Y acá Y ahí ya me aburro Pero un día más será el tiempo Y... Sí Así que Las puedo vender, claro Ah, verdad Alguien me dijo eso también Yo me iría por la plataforma del avión Pero vamos con cuidadito Mirando el puente Aquí están Coordenadas de dos puntos de acceso Cargadas en sus dispositivos Dale No hay nadie arriba La puerta ahí está cerrada La puerta ahí está cerrada No hay nadie Alin, vamos por atrás Atom Vamos por atrás Aquí hay uno No, este buen Con el Reclis es súper bueno Río rojo Queda uno Está aquí Al lado mío Se ha metido al cuarto Ahí está, no Ahí está la computadora Activenla manualmente Para iniciar el hackeo Afuera Ahora voy a tirar Voy a tirar la granada Ahí cobre A ver, cobre La computadora No va a aparecer frente a su suave No, 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 no Granada, granada Ah, no, yo tampoco Oh, me quedé sin bala Cuidado, cuidado, cuidado Me quedé sin bala Ahí está Ahí lo vi Me quedé sin bala de nuevo Resultados insatisfactorios Ay, qué perro Este es el Reclis Juega con Con los desarrolladores O es uno de ellos No sé Mmm No sé No sé No sé No sé No sé No sé